Bien, habiendo desarrollado la clase de migraciones, emigración e inmigración, vemos las gráficas, cómo va, las del sentido para que se vean emigrar e inmigrar. Además de tocar el punto, causas para la migración y también la población urbana y local. Bueno, Angelita, desde el segundo A, nos despedimos y ahora sí será. Hasta la próxima, Angelita. Gracias por el día de hoy. Nos comunicamos después. Cuídense, 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 cuídense. ¡Adiós!